200 años antes de Cristo, Tito Macio Plauto hizo famosa una frase que trascendería a lo largo de nuestra historia moderna. El hombre es el lobo del hombre. Y aquí esta máxima vuelve a cobrar realidad cuando nos damos cuenta de lo sucedido en la ciudad de Boston, en este internacional maratón que se presenta como el más tradicional, el más importante de todo el circuito de maratones que se realizan en todo el mundo. Hay muchas teorías, ya sabe usted, desde las más desinformadas que dicen que esta es una obra hecha por el propio gobierno de los Estados Unidos para buscar pretextos y meterse entonces en conflictos internacionales, que es realmente una condición pueril y además desinformada de lo que sería un evento de esta naturaleza. Se ha llegado a pensar que el atentado a las Torres Gemelas también fue una auto forma, una forma digamos auto infringida por parte del gobierno norteamericano para meterse en otro conflicto. Pero en fin, estas cosas no las podemos atender. Hay también quien piensa que esta pudiera haber sido una provocación orquestada por Corea del Norte y este nuevo presidente que desafortunadamente Kim Jong-un no tiene o no tendría ningún recato en llevar a cabo una acción de esta naturaleza. Yo quiero pensar, puedo pensar que de aquí lo más importante, lo más trascendente es que toda la tónica de lo que fue esta serie de explosivos, junto con el evento, junto con el momento, junto con toda esta digamos serie de circunstancias, me llevan a pensar que fue la red terrorista de Al Qaeda y en su momento ya las investigaciones arrojarán algún tipo de información. Pero por lo pronto me queda esta sentencia de Plauto en el sentido de que el hombre es el lobo del hombre. ¿Qué acaban de hacer con este atentado? Bueno, en primer lugar acaban de echar a perder uno de los eventos más hermosos que puede el hombre realizar en estos tiempos modernos. El juntarse como comunidad para un cotejo de carácter deportivo que trae la evocadora forma o el recorrido de lo que fue el maratón de los primeros años de los Juegos Olímpicos allá en Atenas. Un circuito de más de 42 kilómetros que es recorrido por muchas personas que afanosamente a lo largo de todo un año se preparan para un cotejo de esta naturaleza. Y ahora me pregunto ¿cómo serán los maratones en el futuro? ¿No podremos llevar agua o por lo menos recipientes de más de 100 mililitros como se hace en los aviones? ¿Tendremos que correr descalzos o bien antes de un maratón de 20 o 30 mil personas todos nos tendremos que quitar los tenis para que se nos revisen? ¿No podremos llevar por ejemplo teléfonos celulares con el miedo de que a lo mejor algún corredor active desde la carrera alguna forma explosiva que después atente en contra de todos? ¿No podremos llevar ningún tipo de elemento que pudiera resultar pulso cortante porque a lo mejor esta sería la base de amenazar al juez de la salida o al de la llegada o al de algún momento en el transcurso de un recorrido? ¿Qué tendremos que hacer entonces los seres humanos para seguir conviviendo? ¿Qué tantas medidas de seguridad hay que adoptar para que el hombre se proteja del hombre mismo? Han terminado las guerras como eran las tradicionales. Había dos elementos beligerantes que se declaraban entre sí, dos o más, formas que pactaban una agresión y esta se daba a totalidad, incluso con algunas reglas establecidas por instancias internacionales en donde se hablaba de los derechos de los presos, de los derechos de las víctimas, de los derechos y obligaciones incluso tanto del agredor, tanto del agresor como del agredido. Pero en este caso estamos hablando de un enemigo que no tiene rostro, de un enemigo que no tiene identidad, de un enemigo que no tiene nacionalidad, de un enemigo que no está identificable, de un enemigo que incluso no sabemos ni siquiera, no solamente quién es, sino por qué lo hace. Y hoy son los maratones, ayer los Juegos Olímpicos, más tarde la convivencia cotidiana en una ciudad. Pero poco a poco el hombre va siendo más lobo del hombre hasta que pudiera llegar como aquellos autores de ciencia ficción que llevan la política de un fenómeno hasta el absurdo, diría Isaac Asimov, en donde el hombre no podrá hacer absolutamente nada, nada con libertad. Todo tendrá que ser restringido a entender que en cualquier momento puede saltar una liebre con un explosivo en la mano. Es triste no solamente el saldo de muerte y de heridos, no, es triste el saldo social de saber que el hombre ya no sabe convivir.